Bienvenidos a las 8.45, hoy miércoles santo, primero de abril, es un gusto estar con ustedes, como todos los días miércoles, Gustavo Berganza y Juan Luis Ponte, estamos ya listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Bienvenido Don Gustavo. Bienvenido Juan Luis, bienvenido Alfonso. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, es Alfonso Muralles, es director de la Comisión de Turismo Sostenible de la AGEXPORT. Gracias por acompañarnos Alfonso, bienvenido a las 8.45. Gracias a ustedes por la invitación. Arrancamos con esta conversación justamente sobre innovaciones, certificaciones, nuevos servicios, oferta hotelera en el país, de qué pueden estar en este momento disfrutando más guatemaltecos y por supuesto muchos extranjeros. Arranca Gustavo con la primera pregunta. Ahora, lo primero que yo quisiera saber, y me imagino que muchos de nuestros televidentes también es, ¿cuáles son las etapas de vacas flacas y de vacas gordas en el turismo guatemalteco durante lo que va del año? Yo creo que es importante ver que como todo negocio tiene sus ciclos, sus periodos altos, sus estaciones anuales, pero todos, hasta que vende pintura, vende más para los días antes del 1 de noviembre. Todo el mundo pinta su mozoleo. Así que hay, la estacionalidad en el turismo está marcada mucho por también las estaciones climáticas del norte desarrollado. ¿Solo del norte? Fundamentalmente del norte. Todavía es el grueso del turismo que recibimos, el que viene de Norteamérica, del norte de Norteamérica y de Europa, son las cifras más importantes. Tenemos el turismo centroamericano, que ese se mueve en otra dinámica, no regido por las mismas estaciones. Y entonces cuando está haciendo mucho frío, nos viene turismo. Esto es desde finales de noviembre hasta abril. Nos quedamos secos mayo y junio. El verano levanta un poco de turismo, no al nivel... El verano del norte. El verano del norte. Pero estación lluviosa en Guatemala. Así es. Levanta todavía un poco por las vacaciones de la educación y de muchos esquemas laborales en Europa especialmente. Y luego nos quedamos totalmente secos septiembre y octubre. Entonces, es la época en que la hotelería se encuentra más barata. Es la época en que puede uno hacer famtours para invitar a un cliente y encontrar colaboración y cooperación del sector hoteler. ¿Y qué ocurre durante las Semanas Santa? ¿Es este un periodo alto por el arribo de turistas extranjeros o exclusivamente porque el turismo nacional se activa verdaderamente durante esta época? Por ambos. Por ambos. Se da el turismo regional centroamericano. Se da el turismo de más lejos que viene a ver las afamadas procesiones de alfombras. Los servicios hoteleros aprovechan la temporada para subir los precios dentro de una regla de oferta y demanda. Si hay tanta demanda, pues la oferta se da el gusto y el lujo de aprovechar el momento, de exigir incluso mínimos. No te alquilan una o dos noches, sino en la antigua tiene que ser mínimo cuatro noches, por ejemplo. Lo mismo los hoteles alrededor del lado de Atitlán o los hoteles alrededor de de los principales focos de atracción. Hoy en día el IRTRA-Retaruleu es un foco importante. El INGUAT nos decía hoy que un 22% del turismo nacional se va a dirigir hacia el sector de Retaruleu, que eso son 270 mil personas hacia ese sector. Es impactante. Eso supone una derrama importante más allá del mero IRTRA, porque 272 mil personas definitivamente no pueden hospedarse en los hostales. Es la derrama. Hay una derrama todo el año, todos los fines de semana, pero con picos especiales en Semana Santa, a partir de las vacaciones escolares, noviembre, diciembre, ya aumenta la ocupación del IRTRA y su derrama alrededor. O sea, todo el área de San Domingo, San Martín, Santa Cruz, Murloa, y el mismo Río Cabecero. Y que Saltenango incluso en el momento son 37 kilómetros. Alfonso, pero una duda ahí. A ver, ese es un polo de atracción, pero se han desarrollado suficientes servicios en la zona. Se han mejorado la oferta de lo que se le puede poner delante al turista para permitir que se quede un día más. Por ejemplo, que Saltenango ha sacado ventaja. El asintal en Retaluleu con un sitio arqueológico como Tacalí-Cabaj han sacado ventaja. O en términos generales, lo que se da es más bien un movimiento de inercia sin mucho dinamismo de parte del sector hotelero y el sector de servicios turísticos. Mira, hay mucho de inercia sin duda, pero es importante ver que la derrama que se da alrededor finalmente lleva a buscar alternativas. Al que llegó y al que ya se mueve, pues ya conoce Tacalí-Cabaj, que quisiéramos que fuera Patrimonio de la Humanidad Unesco, tiene todos los requisitos. Eso sería una certificación como lugar para obligar a que el turista ya no solo visite Chichi, Pana, Antigua y Tical, sino que se quede un día más, dos días más para un Tacalí-Cabaj. Porque son esos cheques que mucho viajero va haciendo y que uno como tour operador puede utilizar como justificación para obligarlo, convencerlo, llamémoslo así, de que se quede un día más. Ahora, pero Alfonso, eso lo vemos en el caso de la oferta turística, de desarrollo de promoción de sitios y de atracciones. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con los servicios que ofrecen los hoteles? Es decir, ¿siguen siendo nada más camitas con su toadita y su jaboncito? ¿O ya se puede hablar de una oferta un poquito más que apele...? Amenities, dice Gustavo. Sí, sí. Han mejorado los amenities, ha subido el nivel. El IRTRA mismo, no solo la derrama, sino que también sube el estándar. Obliga a que se suba el estándar. Y obviamente tendremos siempre para todos los presupuestos. Pero sí, hay una mejora en la calidad. Hay hoteles que han invertido en sus piscinas, en otro tipo de mejoras en la infraestructura, en los menús de los restaurantes. Alfonso Quetzaltenango tiene un centro histórico valioso, aunque sumamente descuidado. Tiene unos alrededores de la ciudad que también tendrían un enorme valor. No solo Almolonga, sino el propio Sunil, la visita a Mashimón, la cercanía de San Andrés Shekul, San Cristóbal Toto, el mercado de San Francisco del Alto. Pero no parece sacársele ventaja de manera consistente y ordenada. ¿No se integre todo eso en la oferta de Xela? Hay circuitos que integran Xela. De hecho, en este momento tenemos entendido una inversión de un nuevo hotel, tratando también de elevar el nivel de la hotelería quetzalteca. Es un excelente punto de donde conocer todo lo que dijiste, Juan Luis, que se ve que conoces bien el sector. Pero todavía es un circuito que se nos aleja cuando el turista viene por una semana y que es más o menos el tiempo al que le vendemos o que lo logramos atraer. Tenemos que la Antigua tiene dos noches, que Atitlán tiene dos noches. Chichi generalmente es en la ida o en el regreso. A Tical le das dos noches y en estas idas y venidas, por ahí le damos una noche a la ciudad de Guatemala y una noche muchas veces a Copangua, Río Dulce, cuando uno se traslada del centro del país hacia el norte. Muchas veces también los trasladamos a través del área de las Verapaces. Xela va quedando como que fuera del circuito, a no ser que tengamos más días, que tengamos más tiempo. Esa inversión hotelera de la que estás hablando en Quetzaltenango, ¿es una inversión de tres, cuatro estrellas? En ese momento solo hay hotelería tres estrellas en Xela, aunque si me escuchan los hoteleros dirán que ellos están en cuatro y en cinco, quizá algo. Sí, sí, pero no los dejan cobrar. No, en realidad es cuatro, es cuatro estrellas la inversión que se está haciendo en Quetzaltenango. Sí le llega a subir el nivel a Xela. Le llega a subir el nivel, sí. Y en cuanto al turismo, digamos, más de aventura, más rural, más... No sé, estoy pensando, por ejemplo, en los cuchumatanes, en el unicornio azul o en el lugar este, en cómo se llama, en... ¿Coban? En Chacula, en Entón, por ejemplo. Sí, en Entón, exacto. Es decir, eso no se promueve dentro de los paquetes que usualmente vienen a Guatemala, como por ejemplo hacen los ticos con su turismo de aventura. Digamos que tenemos un turismo que nos busca por cultura y por historia. Tenemos que abrir esos otros frentes y desarrollarlos hacia el tema aventura, naturaleza, que la tenemos, la tenemos, sí, y la tenemos espectacular. Sin embargo, el flujo del turismo hacia nuestro país viene de un turista más educado, más viajado, que tiene a Tical o al mundo maya o a Guatemala en su lista, en su wish list, que en Guatemala comparte esa lista con Perú, con Camboya, con Tanzania, con Turquía. Los que buscan Costa Rica están en otra lista, ellos tienen en su lista cruceros del Caribe y otros destinos. Es que yo miraba, por ejemplo, hace uno, bueno, este fin de semana miraba yo un gran desplegado de Costa Rica, un paquete de una semana por 10 mil dólares. ¿10 mil dólares una semana? 10 mil dólares una semana en Costa Rica. Porque hay de todos los precios en Costa Rica. Costa Rica es cara, pero sí hay de ese precio. Belice vende paquetes de esos rangos, vende hotelería de 1.500, 2 mil dólares por noche, por ejemplo. ¿Qué nos ha fallado entonces para atraer ese tipo de turismo o por qué no lo hacemos? El turista que busca cultura e historia es un turista que no está dispuesto a pagar mil dólares. Está de acuerdo con pagar hoteles buenos, cinco estrellas, pero no el resort. No es el turista que está contento con quedarse cinco o seis noches en un mismo hotel, como sí sucede en Costa Rica, en Belice o en otros destinos del Caribe, Jamaica, por ejemplo. Nuestro turista va moviéndose y Guatemala va dando. Y eso hace también que la generación de divisas del turismo en Guatemala se derramen por todo el país porque van dejando, van comprando artesanías, van consumiendo. En la ruta hacia Chichic, ya Tecpan se volvió un lugar obligado para parar a almorzar en alguno de los cuatro o cinco lugares que están. La artesanía se vende. Alfonso, pero decías dos noches en Antigua, dos noches en Tical, un par de noches en Panajachel. ¿Y por qué Guatemala no? Guatemala solo es un lugar de paso. Es decir, estamos ahora como capital iberoamericana de la cultura, se supone. Y tenemos un combate frontal con las guías que venden para todo el mundo, que hay para todos los países. Entonces, las guías sobre Guatemala dicen, váyase de Ciudad de Guatemala. Y necesitamos demostrarle al turista, y lo hacemos en algunos casos con éxito, de que aquí están bellos museos, de que el centro histórico vale la pena verlo. Alfonso, solamente voy a dar de la contraria. Pero si uno revisa los museos, incluso que ofrece la región, un museo como el del Oro en Bogotá, o un museo como el de Antropología e Historia de México, el de Antropología de México, el de Guatemala realmente, por favor, tiene arrumbada en una esquina el trono de piedras negras. Es que Guatemala tiene grandes piezas, pero no las valoramos. Al Ministerio de Cultura no se le da cinco len más que para gastar en magdalenas y cosas por el estilo que se reparten. No tenemos un gran museo que mostrar en la ciudad de Guatemala. ¿No sería bueno que tu gremial, la Camtour, la Asociación de Teleros, promoviera esto con el Ministerio de Cultura? Porque realmente, como tú dices, sí hay cosas que ver aquí en la ciudad. Sí, mira, la Ciudad de Guatemala es un destino que está subestimado y que tiene mucho por dar. Los museos Sichel y Popol Vuh... Esos son grandes museos, en su pequeñez son lindos museos. ...completan esa visión y tal vez nivelan tu posición con relación al Museo de la Capital. En realidad el Museo Nacional de Arqueología y Etnología tiene muchísimo guardado, pero el edificio ya no da, se requiere de una inversión de la cual de hecho se ha hablado, se ha publicado, se ha dicho. Y sus recursos museográficos son pobres también. Sí, sí, así es. Pero es, digamos, al que le interesa, encuentra ahí un detalle y una belleza de información bastante bien organizada. Alfonso, no nos queda más tiempo que para plantearte la última pregunta, que era la primera de este programa. ¿A qué nivel de ocupación hotelera se llega durante la Semana Santa en nuestro país? ¿Y en qué otro momento llegamos a un pico? Supongo que, bueno, la antigua está llena ahorita. La antigua está llena, los hotelerías alrededor de Atitlán, ya hablamos del área de Reu, el Petén, Río Dulce y Sector están llenos. Ya no encontrás o encontrás poco en las verapaces. O sea, es un momento en donde la dinámica, el lenguaje estima un millón doscientos mil turistas internos. Nos movemos dentro del país y algún tipo de ocupación y gasto vamos a hacer, aunque muchos van a visitar parientes. Pero sí, ese pico de Semana Santa lleva a la ocupación hotelera arriba del 90%. ¿Arriba del 90% que es el pico? Es un pico, es un pico importante y casi nacional. Tenemos los otros picos que se dan durante el año, como la semana entre Navidad y Año Nuevo, en donde también hay turismo extranjero y también movimiento regional y nacional. Alfonso, gracias por acompañarnos el día de hoy, una conversación muy agradable. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. ¡Gracias!